hola compañeros cazadores buenos días no sé si se verá algo estamos aquí entre luces hemos venido aquí a un bancal de oliveras y una rambla que es buenísima muy creenciosa para el pájaro y nada compi vamos a echar un rato entre amigos a despedir el año como dios manda hoy voy a estar tirando cartucho jg de 30 gramos del 8 y me he traído la escopeta semiautomática yo tiro con una francia y prestig así que vamos a ver si llegó al puesto y echamos la mañana en condiciones mira mira otro han salido pocos pájaros de aquí pues si yo creo que están aquí metidos yo creo que están aquí los pájaros metidos madre mía madre mía le quiero quitar haya caído a ver si lo veo y por aquí pájaro por aquí por esta parte teoría ha caído por aquí pero pero que está oscuro todavía están pasando los pájaros hasta aquí coño primero de la mañana y 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 si no me equivoco tiene que estar aquí el pájaro míralo, aquí está porque ha leteado y lo he oído si no, no otro se ha caído ahí ha caído, no sé pero tocado vaina aquí están las vainas las vainas las vainas que me alimenten no porque en Dios mio, Dios mio, Dios mio Dios mio, Dios mio Dios mio, Dios mio Que tiro que he hecho ahí El pájaro La línea recta El pájaro Yo sabía que este pájaro había caído Seco Seco Ahí 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 Pues los dos están ahí Este aquí Vale Vale, 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 vale A ver si encuentro los otros dos Y ya se anima la cosa un poco Pero seco Ah, mira, mira, mira Donde está Madre mía Madre mía Ver este pájaro, eh Cuidado con ver este pájaro Vamos a ver si veo el otro Bueno, compicha Por aquí va mi compañero Ya ha comenzado el El torneillo de hoy ¿Has visto ese que ha caído, no? No 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Doblete. Gracias. Bueno, no he estado perdido. He encontrado este. Voy a ver si encuentro porque tengo otros dos. Otro pajarillo. Voy a por el del doblete. Aquí. Tiene que ser. Vaya. De los tres pájaros que he matado, me he hecho el pleno. Por lo menos lo he visto todo. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oye! ¿Has visto conmigo? ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se pierde la catch conmigo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Míralo! Ahí si me va caer Ahí me va a caerme Un patrullo rojillo Siempre parece que caen más cerca Aquí está Un patrullo rojillo Un patrullo rojillo Ayo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video